El cine como a ti te gusta, vamos al cine. Así es este trabajo. El espacio de Grupo Radial Megavisión que te da la información y los pases de las películas que tú quieres ver. El universo tiende a llevarte por el camino correcto. Los estrenos, las efemérides, todo pasa en vamos al cine. No estoy segura quién es su padre. Combinamos para ti ocho radios, redes sociales e interacción con el público. Tú eres nuestro protagonista. Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe. Recuerda siempre estar pendiente de hashtag vamos al cine en todas nuestras redes sociales y de las cápsulas con información durante nuestra transmisión. Eres el único que conozco que sabe todo sobre superhéroes. Vamos al cine con Héctor Mancía. Viva la vida con emoción Con melodías de ayer y hoy Que en los momentos Que en los momentos Que en los momentos Que en la ilusión Su tilbo en la Hecho canción Noventa y siete punto tres Enamora tus sentidos Corazón 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 Somos los primeros en decirte buenos días corazón Con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar Buenos días corazón, es gracias a Rico Brand, A60 de RL Dominos Pizza, Café del Volcán Somos los primeros en decirte buenos días corazón Bienvenidos, iniciamos junto a Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar Bueno ha llegado una fecha que estábamos esperando Con mucha ansiedad, con mucha emoción, con mucha felicidad Y es que hoy es catorce de febrero y hoy Un día como hoy hace siete años Estamos comenzando esta transmisión De Radio Corazón noventa y siete punto tres Claudia estamos de aniversario así que muchísimas felicidades Feliz cumpleaños para corazón Que hoy está celebrando siete años de regreso al dial Así que vamos a celebrar lo bonito Vamos a estar recordando pues todas estas historias Que a lo largo de estos siete años hemos vivido Y hemos pues experimentado ese cariño que nos hace pues estar acá Bueno estamos contentos entonces gracias a todos los que ya se están reportando Estamos leyendo sus mensajes a través del setenta y dos veinticinco cero cinco noventa y nueve Traemos muchos premios así que muy atentos a la señal de Radio Corazón noventa y siete punto tres Y estamos listos eh para celebrar con usted estos siete años Así que desde ya póngase ahí en contacto a través de nuestro WhatsApp setenta y dos veinticinco cero cinco nueve nueve Muchas gracias porque pues desde ayer nos estaban deseando muchas cosas bonitas Y creamos que todo lo que sucede acá es porque siempre procuramos pensar que le va a gustar a usted Que nos hace el favor de sintonizarse con nosotros De andar inventando ¿No? Pasarla bien Y por supuesto que la música que siempre no debe de dejarnos Nos trae buenos recuerdos y es esa música que enamora los sentidos Y que nos ha acompañado durante siete años Bueno pendientes porque en esta mañana mira Claudia traemos regalos de shows Traemos regalos de Dream Band, de Domino, de San Martín, bueno Y también vamos a estar ahí pendientes porque los buenos amigos de Movistar Nos tienen algo muy especial para este día que nos va a acercar un poquitito más a ellos Así que a estar pendientes siempre de todo lo que sucede a través del noventa y siete punto tres Así es, así que gracias, la gracias de verdad por permitirnos llegar a estos siete años De enamorar tus sentidos, siete años de la mejor música romántica Así comenzamos en este catorce de febrero de dos mil diecinueve Siete años en tu corazón, siete años de Radio Corazón Siete años, siete años de Chile incluye la exclusively야 Siete años, siete años de Estado, siete años de Chile ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos saturados de mensajes, Claudia. Aquí vamos leyendo, vamos contestando cada uno de esos mensajes que están enviando a través de nuestro WhatsApp. ¡Ay, mire qué bonito! Muchas gracias por estar deseando cosas bonitas a corazón. Créame que todo lo que acá sucede es pensando en que usted se entretenga, se informe, que, pues, encuentre usted una estación bonita para quedarse con nosotros, ¿eh? Bueno, por acá Inés nos dice, buenos días corazón, felicidades en su cumpleaños, bendiciones abundantes. Gracias Inés. También Evelyn de Gómez, felicidades que la pasen en grande. Y que Dios los bendiga. También felicidades por su aniversario, nos dice Alondra. También tenemos más mensajes que nos han enviado. Vamos a escuchar este audio, Claudia. ¡Sí! Buenos días. Soy de corazón, les digo que tengan un feliz aniversario, bendiciones a todos los que laboran en esta radio. Deseo ver si me pueden complacer con una canción de Franco De Vita, Solo me importas tú. Gracias y que la pasen diez. Bueno, ahí tenemos a Jonathan también que nos está enviando mensajes de audio. Bueno, ahí estamos leyendo. Gracias a todos. Qué bonito escucharlos. Nos encanta. Ya le vamos a poner su canción, ¿no? Bueno, en este momento la vamos a complacer. Y esté pendiente, ya vamos a tener ahí un enlace con los buenos amigos de Movistar para que usted siempre esté atento a todo lo que andan haciendo ellos. Nos tienen sorpresas. Y bueno, también atentos a usted que se está preguntando que si tenemos premios, claro que tenemos premios. Así que muy atento, ya vienen las dinámicas en este catorce de febrero. En este aniversario número siete de Radio Corazón, siete años de enamorar tus sentidos, siete años en tu corazón. Si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprezo, tal vez no sirva de nada, el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Y en tu lugar te he puesto a otra. Y en tu lugar te he puesto a otra. Y en tu lugar te he puesto a otra. Y en tu lugar te he puesto a otra. Y en tu lugar te he puesto a otra. Y en tu lugar te he puesto a otra. Ahora, solo importas tú, siento que en mi vida solo importas tú, entre el pasaje, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existe. Solo importas tú, igual si tengo todo o nada, solo importas tú, solo importas tú, entre el pasaje, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existe. Solo importas tú, igual si tengo todo o nada, solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú. Bueno, así estamos celebrando los siete años de Radio Corazón, nacimos un catorce de febrero de dos mil doce, imagínense, siete años de enamorar tus sentidos, siete años de programar tus éxitos románticos favoritos. Somos los primeros en decirte buenos días corazón, con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar. Buenos días corazón, es gracias a Rico Brand, a sesenta de RL, Domino's Pizza, café del volcán. La carne y el pollo quedan rico, con el nuevo consomero rico brand, así que no esperes más, con Rico Brand, comer es un placer. Este catorce de febrero queremos celebrar contigo nuestro séptimo aniversario y el día del amor. Radio Corazón y la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador presenta. Romance sinfónico, los mejores boleros de Luis Miguel, en la voz de José Cancura. Celebra este día especial en un romántico concierto, con los grandes boleros y baladas del Sol de México. Jueves catorce de febrero, Teatro Presidente, siete de la noche, entradas a la venta en los kioscos Todo Ticket y en línea en www.todoticketcb.com. Romance sinfónico, los mejores boleros de Luis Miguel, es una producción de pro arte y pro música. Radio Corazón, siete años en tu corazón. Vive la vida con emoción, con melodías de ayer y hoy. Tiernos momentos, años en la ilusión, sutil poema, he hecho canción. Noventa y siete punto tres, enamora tus sentidos. Somos los primeros en decirte buenos días corazón, con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar. Buenos días corazón, es gracias a Rico Brand, a sesenta de RL, Domino's Pizza, Café del Volcán. Todos los primeros en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 de Huizón, ¿Verdad? Ahí vamos a estar, nos van a ver vestidos de verdes a todos los empleados que estamos ahí participando, entregando este detallito con un mensaje muy importante para todos los salvadoreños. Y el hashtag para que nos sigan durante todo el día es hashtag reconectemos hoy. Excelente, de verdad que. Gracias, Juan Carlos, qué bonita. Muy adecuado para el día. Excelente. Así que felicitamos a la familia de Movistar, así que gracias, Juan Carlos, por esa excelente información. Muchas gracias y ahí nos siguen en las redes sociales como Movistar de Salvador. Gracias. Bueno, hemos platicado con Juan Carlos Dutris, gerente de publicidad de Telefónica. Nosotros continuamos, zona seis con treinta y cinco minutos. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad. No, pero también hay muchas cosas que tenemos que regalarle a usted porque estamos de aniversario pero la personita más importante es usted que siempre nos hace el favor de escucharnos así que nosotros queremos que también usted se vaya con su regalito, ¿no? Mira, aquí tengo no sé, Claudia, vos escogí tengo una gift card para shows, quince dólares Ah, muy bien. Tengo aquí pizzas de dominos Pero vamos a hacer algo, vamos a participar la gente que esté en redes sociales, que esté en nuestro WhatsApp y también a través de nuestro teléfono Exacto, vamos a dar diferentes opciones Sí, y por favor, esmérense en saludar a la corazón Sí, lo de ley, un saludo bonito Lo de ley, un saludo bonito Y me dejas que haga preguntas Claro, sí, no, pero fácil Pero fácil, claro. No Yo sé que me regañan porque yo soy así como la Grinch Sí Sí, me acuerdo cuando salieron los Duis, Claudia preguntaba el número de Duis A ver si se lo podían de memoria Y de paso les pedí el número de Nito Vaya Ese es el número Sí, fíjate que ese sí nunca me lo aprendí Y es fácil, ¿sabes? Sí, no, no, claro Es fácil Parte lleva tu fecha de cumpleaños Sí, tu fecha de nacimiento Exacto Exacto Bueno, gracias por compartir estos siete años con nosotros Qué bonito que podamos hacerlo así En familia Porque usted es nuestra familia Bueno, vamos Usted es la personita que queremos Bueno, vamos a escuchar una llamada Ah, vaya Vamos Hola Hola, quería felicitarlos en estos siete años de Radio Corazón Ay, bueno, muchas gracias ¿Con quién hablamos? Aquí un saludo a Elida 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 Ah, bueno, gracias Elida Muchas gracias ¿A qué horas se escucha más Radio Corazón? ¿Cómo? ¿A qué horas se escucha más Radio Corazón? Yo saqué en la mañana con ustedes y ahora tres de mediodía con Ceci Excelente Ah, vaya, muy bien Oye, anda de vacaciones, la Ceci Sí, está de vacaciones Pero tiene que venir el día de hoy Ah, vaya Seguro Aquí la vamos a esperar Bueno, Elida, atenta porque ya vamos a tener Sí, sí, sí Con nosotros Arrancar con los premios Cuando nos digan Exacto, pero ese es el tipo de mensaje que nos encanta escuchar, Claudia, en esta mañana, en este catorce de febrero Cuando ya nos den el que digan, chicos, ya pueden regalar todo Ya vamos Exacto Ya entró unos minutitos, así que esté pendiente, ¿eh? Ok, vamos a ir a una pausa, ¿te parece, Claudia? Y regresamos, vamos a escuchar esos audios que nos están enviando Sí Y también ya vamos a empezar a regalar los premios en esta mañana Muchas gracias Bueno, ya Están celebrando con nosotros Ya son las seis cuarenta y dos Somos los primeros en decirte buenos días, corazón Con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar Buenos días, corazón Es gracias a Rico Brand A sesenta de RL Dominos Pizza Café del Volcán Bueno, ya son las seis de la mañana con cuarenta minutos En corazón noventa y siete punto tres, la estación que enamora tus sentidos En este San Valentigo te queremos seguir consintiendo Acércate al salvador del mundo y recibí una sorpresa muy especial Gracias a nuestros amigos de Tivo Vive la vida con emoción Con melodías de ayer y hoy Que en los momentos, un sueño de ilusión Sútil poema, he hecho canción Noventa y siete punto tres, enamora tus sentidos Somos los primeros en decirte buenos días, corazón Con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar Buenos días, corazón Es gracias a Rico Brand A sesenta de RL Dominos Pizza Café del Volcán A sesenta de RL 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de la radio. Vaya, ¿Y qué le vamos a regalar ahorita? Mira, tengo la gift card de Shoss, de quince dólares, tengo una pizza. Ah, bueno. Y tengo un pastel gracias a San Martín. Ah, pero ahorita ¿Qué tal? Quizás la gift card. La gift card de Shoss. De Shoss, me parece. Ay, qué bueno. En ese orden vamos. En ese orden vamos a ir. Perfecto, así que a quienes están ahí, atentos en el WhatsApp, que nos tienen agregados y que siempre se están comunicando, ya Joaquincito hizo las preguntas. Que sea un audio. ¿Cuántos años? Ah, que sea un audio. Que sea un audio. Que sea un audio. ¿Cuántos años cumplimos? Y dos locutores de los que pues acá hacemos posible. El primer mensaje que nos llegue y lo haya contestado correctamente. El bolito. Le vamos a dar. Lo vamos a escuchar. Sí, sí, para que. Vaya. Para que comprobemos. Eso merece. Exacto, para que comprobemos que es cierto. Gracias por compartir siete años de corazón, que siempre enamora su sentido con esta maravillosa música. Feliz día del amor, feliz día de la amistad, de esas nuevas amistades que seguramente han llegado y nosotros acá siempre enamorando tus sentidos. Siete años en tu corazón. Feliz día del amor, feliz día de la amistad. Feliz día del amor, feliz día de la amistad. Feliz día del amor, feliz día de la amistad. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ponga la atención a la hora, son las seis cincuenta y nueve minutos en Corazón noventa y siete tres. Es catorce de febrero, son los siete años de Radio Corazón. Y qué bonito que lo podamos disfrutar con usted, ya se han hecho presentes a través del WhatsApp, porque nos están dejando ahí sus... Muchísimo, Claudia, muchísimo. Los escuchamos y elegimos... Ya tengo, no, ya el primero, yo te dije el primero que llega, fíjate que el primero... Está bonito. Dijimos que un audio. Y contestó bien. Fíjate que el primero, el primero fue un mensaje de texto. Ah, vaya. Habíamos dicho que un audio. Sí, sí, sí. Vaya. El segundo... Ah. ...era un audio, pero no estaba correcto. Ah, ok, muy bien. Y este es el, el, creo que, que llegó a justo en su momento. Escuchemos este de las llamadas, preguntamos cuántos años se está cumpliendo Radio Corazón y dos de los locutores de Radio Corazón. Así que vamos a escucharlo. Y dos locutores de los que... Siete años y dos locutores súper Claudia Quevedo, Joaquín Aguilar. Ah, qué... Feliz día. Vaya, este es el audio ganador, ya tiene, ya tiene su gift card de quince dólares para que vaya a cualquier sucursal. de Shows. Cecilia, se llama Cecilia, que nos envíe su nombre completo, por favor. Bueno, Ceci, muchas gracias por estar en sintonía de nosotros. Y sí, aquí estamos, ¿eh? Y ya venga, ¿a partir de las dos? Desde las dos de la tarde puede pasar a reclamar su premio. Desde las dos de la tarde puede venir a recoger su gift card de Shows. Bueno, ya son las siete de la mañana. Este es San Valentivo. Te queremos seguir consintiendo. Acércate al salvador del mundo. Y recibí una sorpresa muy especial de parte de nuestros amigos de Tigo. Bueno, gracias por acompañarnos en Buenos Días, Corazón. ¿Qué tiene ahí, señor Aguilar? Vamos a ir a una pausa. Ah, vaya. Una pausa. Regresamos con más premios. Así que muy atentos a la señal del noventa y siete tres de Radio Corazón. Somos los primeros en decirte Buenos Días, Corazón. Con Claudia Quevedo y Joaquín Aguilar. Buenos Días, Corazón. Es gracias a... Rico Verde.